Nota de prensa, Ministerio de Salud, situación del coronavirus al 4 de junio 2024, 10 a.m. Informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 28 de mayo al 4 de junio 2024, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a dos nicaragüenses con COVID-19 confirmado. De la misma forma, una persona que estaba en seguimiento responsable y cuidadoso ha cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16,154 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes, militus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 15,907 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.